El yudo está presente en el municipio de Andes, con un semillero que tiene alrededor de 35 alumnos entre los 6 y 14 años de edad, varios niños, niñas y adolescentes se han interesado por la práctica de esta arte marcial que ya lleva alrededor de 3 años. Los niños de Andes tienen mucha tenacidad, son muy capaces, cosa que lo mejor de todo es que ellos entraron en limpio, no conocieron el arte marcial como tal y no se amañaron, entonces yo los agarré muy en blanco y ellos se adaptaron a lo que yo les enseño, gracias a Dios lo han hecho muy bien. Andes es el único municipio del suroeste que cuenta con la práctica del yudo, por lo que sus competencias se realizarán a nivel departamental. Quisiéramos que se expandiera esta epidemia del yudo en todos los municipios que están en el suroeste, pero ya tenemos departamentales, nos vienen los juegos escolares, nos vienen los juegos intercolegiados y finalmente los departamentales que Dios quiera, seguimos entrenando, vamos a traer medallas. Agilidad, fortaleza, concentración son algunos de los aspectos que debe tener este deporte, además la UNESCO declaró el yudo como el mejor deporte inicial formativo para los niños a partir de los 4 años. Practicar yudo te da equilibrio, porque muchas de las técnicas se basan en equilibrio, te ayuda a la lateralidad, es uno de los pocos deportes aceptados en la UNESCO, el yudo como deporte de la UNESCO es recomendado altamente porque da todos esos beneficios físicos. Desde el semillero de yudo se invita a la comunidad andina a ser parte de este proceso, los interesados se pueden acercar a la institución educativa Juan de Dios Uribe, los viernes de 2 de la tarde a 8 de la noche y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía.